Bueno, te repondo la primera de la organización del lanzamiento. Ya la producción está aquí, ya estamos ensayando mucho, ya tenemos alrededor de 5 o 10 ensayando con el grupo, ensayando también con los bailarines, la entrada mía, toda la decoración de lo que es la producción del parque, porque vamos a hacer algo muy colorido como el carnaval. Estamos ajustando todos los pormenores de lo que es el lanzamiento. Y lo del disco, el disco lo perfilé con lo que me viene resultando. Y ahorita le decía a La Rota que yo no tengo un éxito de un compositor famoso. Yo no tengo éxito, lo decía a ti también, creo que yo lo dije, yo no tengo éxito de Omar Gélez, yo no tengo éxito de Yeyo Noñe, mis éxitos no son de compositores famosos, mis éxitos son de compositores nuevos. Compositores nuevos como Imborrable, Tabón Somoza, La Maya Murió, Yomintiola, El Fajón, El Tato, mi plan ahora es el pasado de Brian. Entonces yo le volví a apuntar a los jóvenes compositores que me han regalado éxitos. Seguimos con la siguiente pregunta. Buenas noches, Mono Saboreta. Yo soy madre de deporte, pero me gusta su música, me gusta escucharlo. Escucharlo en el programa, pues, también metemos música. Y ahí lo veía jugando en el 2 de octubre, hace rato Noruega. Mono, ¿cuáles son los objetivos de este nuevo trabajo de Hilo Gráfico? ¿Con cuál empezamos a darle ahí esos que se van pegando poco a poco? Porque usted tiene mucha música rápida, buena, alegre. ¿Cuál de esos vienen ahí? Los objetivos, no le hablo duro, sino los objetivos de... Bueno, de la rápida. De la rápida está el secuestro que es el video que vamos a promocionar ahorita. Y está Dilo, sin llorar, una canción de Melqui Suárez, que es una canción estilo cuando yo grabo El Fajón, El Feo, algo en ese estilo criollo sabroso. Bueno, sigue Julián Castro. Buenas, hola, Mono, buenas tardes. Buenas. Y bueno, dentro de tu álbum musical está la canción El Minado, un merece que fue un éxito en la década de los poeta. ¿Por qué escogiste esta canción para incluirla en tu álbum musical? Bueno, por lo que le di ahorita al compadre también, por los jocosos. Yo siempre he pegado, me he preferido a una canción de jocoso, a mi enamorado, El Fajón, El Feo, El Fajón, son canciones que tienen un sentido jocoso también y busqué algo jocoso por la temporada de carnaval para tirar algo alante del álbum que me abriera la puerta como algo jocoso. Agustín Bustamante. Bueno, Mono Zabaleta con Mono, tuve oportunidad de trabajar 8 años. 8, 8. Todavía te veo, creo. Sí, sí. De 2012 a 2020, yo me arrendí en la etapa de Elías, de Rolando. ¿Puede volver o yo? ¿Puede volver? En cualquier momento, ¿de acuerdo? A ver, no, doy fe que fue un excelente jefe, la verdad que sí, por lo menos nunca hubo ningún tipo de problema. Pero bueno, como vamos a remitirnos al álbum, yo soy Agustín Bustamante, para los que no me conocen, del programa de Radio Guatapurí Caliente y Vicante, Sergio López y Edilberto Castillo, que viene de fuerte en La Verdad y Punto de Aquiles Grande, que está aquí, nos acompaña. Bueno, Mono, me parece curioso en el álbum, para hablar específicamente del álbum, el carnaval del Mono, ¿por qué cuatro canciones de los camereros, de los hermanos camereros? Y, ¿por qué de pronto no es un recauche, pero va a llenar? Verás un recauche, pero ¿por qué no es un recauche? ¿Será que le dejaste tú todo a The Collection? Por eso, si de pronto en The Collection me, ya me la dicté, que fue por el recauche. Pero, bueno, buena pregunta, yo sé que la pregunta venía, y me la han hecho varios, no solamente periodistas, los amigos. Yo digo que yo, por eso el álbum lo empiezo a hacer distinto, porque yo venía grabándole a Yello, a Chiche, que son unos maestros, pero no he podido conseguirle como el puntico para hacer un éxito de ellos, entonces yo dije, yo estoy haciendo CD, que me están resultando los compositores nuevos. Me despaché y le grabé a todas las canciones que sentí yo juveniles que me gustaron y hice un CD juvenil. Lo del recauche, bueno, lo del recauche no recauche una canción vallenata, pero sí recauche el vallenato, que es una canción que la llevamos al vallenato, porque yo venía de un CD que se llamó The Collection, que ahí recauche puras canciones vallenatas, puras canciones. Bueno, sigue Mario Puerta. Buenas tardes a todos. La verdad que solamente tengo una inquietud, Mono. Se ha basado la promoción de este trabajo, el álbum El Mono, en los carnavales, y los carnavales se acaban en 15 días. ¿Qué viene más adelante? ¿Viene el festival vallenato? ¿Habrá otra temática para promocionar el... Sí, claro, claro. Mira que el CD está como el carnaval del Mono, pero la canción que se está metiendo es La Mamá de las Tragas, que es una canción romántica. Después del venado, entonces la canción que viene, la promoción a nivel nacional, va a ser La Mamá de las Tragas. Una canción para toda Colombia, para todo... Porque ahí también tenemos una gira en abril en Estados Unidos. Dario González, adelante. Bueno, buenas. Bueno, buenas tardes. Dario González, del Diario Digital. Bueno, resulta bastante paradójico uno, a usted se refiere como los nuevos del vallenato, los pelados, los nuevos del vallenato, pero uno se pone a regresar tu discografía, tienes 11 álbumes, incluyendo Mono, incluyendo las ediciones especiales, como de colección, y lo otro, y de entrada uno dice, el Mono ha madurado musicalmente, o debe haber madurado musicalmente. En Mono, este álbum que ya ha salido, ¿dónde crees tú que está ese toque de madurez musicalmente hablando? Bueno, en la Mamá de las Tragas, que es una canción romántica, y en la canción de Melqui Suárez, que es una canción vallenata, sabrosa, se nota la madurez solamente, sobre todo en el canto y en el acordeón. Y hemos mejorado en producción, en sonido, porque este CD tiene un sonido internacional, como diría yo, un sonido estupendo, un sonido bien, bien, bien nítido, bien bonito, y musicalmente, musicalmente, yo te cuento con unos músicos que también graban conmigo, son los que me acompañan en los shows, y eso, eso también hace parte de la madurez que he tenido yo, coger los mismos integrantes de mi banda, y ponerlos a grabar. Mono Jamil Malof, de Quinto Poder, chiquitico. Es inevitable la pregunta que se le ha hecho, tal vez a muchos colegas, en los lanzamientos, el reto de llenar el parque de leyendas, ¿cómo lo toma el Mono Sobaleta? Bueno, nosotros estamos, hemos ido trabajando mucho, yo pienso que hemos trabajado, hoy que he llegado acá, a Rincón de Valle del Parque, a cada barrio, hemos repartido boletas, esta camisa, hemos trabajado durísimo, yo pienso que, que la última palabra la tiene Dios, y sé que Dios, nos va a dar la recompensa, no solamente a mí, sino al grupo de trabajo, a Dani, a nuestros managers, a los músicos, a nuestra familia, porque es un reto, como todos los han asumido, como lo asumió Diego Baza, lo asumió, lo asumió Silvestre en su tiempo, Ana, Rafa Pérez, yo pienso que llegó el momento mío, y por eso, lo estamos trabajando. Bueno, muy buenas tardes, Adriana Arzuaga, periodista del País Vallenato, y Valle del Parque Noticias. Bueno, quiero felicitarlos, primeramente, al Bono y a Daniel, por esta producción, pues, quería decirles, que me encanta, lo que vienen haciendo, tuve la oportunidad, ahora, el fin de semana, de escucharlos en San Brano, y definitivamente, que show, compartía con otros colegas, y decía, que acoplación, en qué banda, sin duda alguna, si siguen trabajando así, serán, seguirán posesionándose, como la gran banda del Bono. Bueno, bueno, mi pregunta, es para, bueno, para los dos, cómo fue el proceso, de la escogencia de canciones, cuánto demoraron, a Daniel, cómo le fue, con el tema de las melodías, y de las notas, porque se sabe, que se viene un, es un álbum muy movido, ¿y por qué 19 canciones? Bueno, vos responde yo, 19 canciones, este, nos parecieron que, diga la verdad, diga la verdad, la 19, bueno, y además, teníamos, más en estudios, teníamos más en estudios, ¿por qué? Porque es que nosotros, duramos, como 6, 7 meses, metíamos en estudios, y nosotros, escuchamos, a todo el que nos lleva a la canción, ¿por qué? Por experiencia del CD, que hicimos pasado de la bomba, que no hay un compositor, como dice el monorista, no hay un compositor, que le hemos hecho un éxito, un compositor de renombre, entonces, de ahí aprendimos nosotros, que hay que escuchar a todo el mundo, aquí no hay que, este es fulano, y este es fulano, y este no lo escuchamos, porque no es fulano, entonces hay que escucharlos a todos, porque, como dice el dicho, de cual, nosotros, disculpa, nosotros escuchamos, y hacemos algo que no hacen, no hacen todos los artistas, escuchamos, y hacemos la pista de la canción, y doblamos la canción, o sea, damos esa oportunidad, también a los compositores nuevos, entonces, también eso, eso es de aplaudir, que nosotros, que bueno, que yo, que tengo ya rato, yo no me fijo en compositor, me fijo en la canción, y que me guste, y que pueda yo, me sienta yo satisfecho, con la canción, exacto, y entonces, además, tenemos un álbum, de 18 canciones, hay que escoger de todo, a veces preguntan, el Benao, que no es Vallenato, pero es una canción, o cosa, que el Molo se vio pintado, en ese disco, nos dice, ese disco, no funciona, para carnaval, y para lo que no es carnaval, incluso el Benao, ahorita pasa el carnaval, y esa canción, va a quedar en el repertorio, de nosotros, así no sea carnaval, para el festival, también va a ser, también podemos tocar el Benao, entonces, la idea es esa, nos enfocamos, en grabar canciones, que se enfoquen, en lo que nosotros, queremos hacer, nosotros tenemos claro, el proyecto, desde el principio, que es lo que, a donde queremos llegar, y el tema, de los arreglos, pues, ya el tema, de los arreglos, obviamente, yo como acordeonero, soy el principal arreglista, pero muy, muy basado, en lo que queremos, enfocarnos, en el proyecto, también tenemos, un equipo de trabajo, que es nuestro productor, Elis Martínez, Elis Amador, incluso el mono, también, a veces, se chifla sus pases, pero, se trata de eso, somos un equipo de trabajo, y yo como acordeonero, tengo que escucharlos, a ellos también, si ellos me dicen, ese arreglo, no sé, no nos gusta, no nos parece, entonces, yo tengo que buscar otra cosa, y gracias a Dios, los tengo a ellos, también, que me pueden ayudar en eso. Voy a preguntarle, que si van a utilizar, la misma estrategia, que han utilizado aquí, en Bailupar, en las principales ciudades, del país, para dar a conocer, tu trabajo musical, y Daniel, todos los temas, los interpretaste tú, o el acompañamiento, de otros acordeoneros, bueno, hay dos invitados, está Sergio Ruiz, y está Chide, ¿cuál es la pide Chide? Chide, ¿verdad? Arcea, son dos acordeoneros invitados, el marido, el marido, el marido, el marido, ¿verdad? Y eran tres, eran tres, ¿eran tres maridos? No, eran tres, eran tres invitados, y bueno, me invitaba, al maestro Julián Rodas, pero, al fin, no pudo, ir a los estudios, a grabar, y pues, hice yo, el tema, que fue el venado. Es que, el que vio hacer, el acordeón del venado, era Julián, Julián hizo la pista, pero todavía, la estoy esperando. ¿No llegó a la cueva? No llegó. No quería decir eso, pero sí. ¿Cuál va a ser tu plan de trabajo, en otras ciudades? Ah, sí, vamos a hacer un plan, un plan igual, sin lanzamiento, pues es un lanzamiento, como el del parque, eso es, sale costoso, le hemos metido la ficha, pero si vamos a promocionar, le decía la ronda, la mamá de las tragas, que es la canción, que ha gustado romántica, para, volverlo a un éxito nacional, sobre todo en el interior, que me ha costado mucho, con la magia, nos metimos, pero, siempre, lo reconozco, que nos ha costado, salir de la costa, y pegar en Cali, y pegar en Medellín, y hacer un trabajo, en Villavicencio, en la zona, esa de, de la zona 7, que le llaman, y, vamos a apuntarle eso, porque ya es hora, de, 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 de volvernos, de volverme yo, un artista nacional, con, con música romántica, no solamente, con los hongosos, con los rápidos. bueno, Lili, Patiño, bueno, nuevamente, buenas tardes, mi pregunta va, para el monstruo Zavalenda, ¿hay alguna canción, en particular, que lo haya marcado, o impactado, y por qué? decidí nuevo, la canción, que no es porque, estamos hablando hoy, de la mamá de las tragas, fue una de las canciones, de las canciones que, que es, es de Marco, y es de Marco, y, y, y mía también, porque, yo, hice parte también, de la letra, de los arreglos, y de la historia, y le dije, yo he visto una canción, que hable de, de una traga, que no se, no se olvida nunca, que, que no hay de traga, que la traga sigue ahí, que, que puede estar con otra, pero sigue pendiente, y yo sigo pendiente, entonces, es algo que yo, que yo me lo creaní, en la mente, digamos, esta vaina, si hicimos una canción, bien bacana. Bueno, buenas tardes, Aria Arroyo, periodista de RT Noticias, yo quisiera saber, si usted tendría la oportunidad, de dedicar una canción, de su nuevo álbum, a una mujer, cuál sería, y por qué? ¿Cuál sería? Esta mujer vino con todo. Ah? Ahí. Bueno, hay una canción, que está mi esposa, la mamá de las tragas, en la que, en la casa. Porque, si no estuviera ayer, dijera otra cosa, porque está, bueno, tele, mi amigo Martín Mendoza, de Caracol Televisión. Hermano, bien, bueno, su lanzamiento coincide, un evento también muy especial, en la ciudad, que es el partido del Junior, su temática es carnavalera, yo creo que, las condiciones están nada, para que sea una gran fiesta, su lanzamiento. No, y yo voy a cantar el himno, el día del partido. Ok. Cuatro. Precisamente sobre eso, le iba a preguntar, en el tema de la organización del evento, cómo de pronto se ha coordinado, para que esas dos fiestas coincidan, su concierto sea un éxito, también la fiesta que se va a venir en el estadio, y cómo se va a exponer todo el tema de esa entidad, para que la gente vaya tranquila al parque. Hemos coordinado, hemos coordinado lo del partido, con Apley, con Ernesto, lo del partido, y lo del lanzamiento. Ellos me van a acompañar al lanzamiento, y nosotros vamos a acompañarlo al partido también. Y lo de la seguridad, ya estamos ya, el manager, los manager tuvieron hoy, un consejo de seguridad, ya estamos en eso, estamos dándole con todo, para que todo sea tranquilo, todo sea en paz, todo sea bien mono. Buenas tardes, Evelyn Díaz, de Televallenato, y Mejora del Día también. Felicitaciones para los dos, para el mono, y para Daniel también. Mi pregunta va enfocada, en cuanto a la composición de las canciones, veo que haces colaboración, con otros dos compositores jóvenes, ¿cuál es ese plus, que dice el mono Zavaleta? ¿Quiero participar, o si es que el mono le pide la canción al compositor, o le dice ven, o ayúdame a componer la canción? No, no, a veces uno, ahorita, ahorita se, con la juventud, se utiliza mucho el término ese, que yo sé que los compositores viejos no lo usan, porque yo una vez, me funda, me puse a hablar con Chiche Maestri, y me dice, no, eso se deja ahora, cada quien componía su canción, lo que sentía, lo que, pero entonces ahora, hay un compositor que se reúnen, pero eso, eso, eso se lo copiaron, no sé si lo, si se lo, se lo calcaron de los compositores, de allá, de internacionales, que componen canciones, entre dos, se sientan, hacen un, ¿cómo se llama la palabra? Es como un, no un fit, es como un, como un, un encuentro, un encuentro entre compositores, se sientan, vamos, yo tengo la temática, tú tienes la melodía, vamos a hacer, es la canción que hable de esto, entonces, de pronto, no en el vallenato, se escucha feo, porque el vallenato es más poesía, y yo he grabado canciones lindas, de Chiche, de Burrola, de Valbuena, pero en este disco, no puedo, yo no puedo echarles mentiras a ustedes, que yo grabé eso, yo en este disco, no grabé eso, y en este disco, lo porfilé, de otra manera. Buenas tardes, bueno, buenas noches, bienvenido, Mono, felicitarte, a Daniel, felicitarlo, precisamente, hablar del Mono, es hablar de la generación mía, donde el Mono nació con nosotros, nosotros entramos, en esto del periodismo, de las comunicaciones sociales, entra el Mono con mucha fuerza, y cada uno de los éxitos, que ha hecho el Mono, son canciones prácticamente juveniles, por tu edad, y por tu generación. Hay de compositores nuevos. Claro que sí, pero a veces uno para oído, a esas personas, que lo engalanan a uno, que le tiran piropos, que dicen el Mono, gran cantante de la música vallenata, de los nuevos, pero a veces también, no sé si los artistas, escuchan oído, y se encargan de mirar, a los críticos, que a veces no son críticos tan constructivos, sino que, hay críticos destructivos, incluso, hoy veía yo, a través de los medios, de Instagram, es lo que fue, un señor diciendo una cantidad de cosas, el Mono Sableta, que ya no grababa vallenato, que nunca había grabado vallenato, que haga reggaetón, que nunca, claro, y yo fui, yo fui uno de los que le conté a usted, a través del interno, le dije, mira, lo que pasa es que el Mono Sableta, es de una edad, es una generación, donde se hace un vallenato diferente, sin embargo, grabaste un, un CD de colección, en donde demostraste que con canciones, de esa vieja callada, de esa vieja guarda, lo puedes hacer, mi pregunta es concisa, hice ese preámbulo, Mono, para preguntarte si haces oídos, a esas personas, hacen esa crítica, o definitivamente, eres indiferente a ellos. No, no, el artista, nosotros los artistas, uno, uno todo eso lo mira, y uno todo eso, por lo menos, uno, uno cree que no le afecta, uno puede, pero si uno, o sea, que me faltó esto, todos somos humanos equivocados. ¿Y le han contestado a alguno de esos críticos? No, no, yo contestaba ya, antes yo no contesto, no le paro bola de eso ya, porque eso es, trae el choque, entonces yo, a veces ni leo Twitter, yo lo que menos leo es Twitter, porque en el Twitter, si veo siempre que está como la, la vainita ahí, del bochinche, del record, vamos a tirarle, para ver que me hicimos contentos, entonces no, no le paro bola de eso. Bueno, buenas noches, mi nombre es Yamilet Panega, presentadora de Carusel, felicitarlos también, pues por esta producción, pero a mí me gustaría saber, Mono, la producción tiene tu nombre, y tú hablas de un equipo, que de hecho, tiene esto a coronario, un equipo de producción, y de músicos, que te está acompañando, tú me puedes decir, qué significa Mono, que encierre toda tu ocupación musical, para que le hayas colocado ese nombre. Bueno, yo digo que, puse Mono, porque yo tengo ya, qué, 15 años, esta es la música, 15 años de estar luchando, de estar guerreando, de estar trabajando, Daniel es mi compañero número, qué, de primero el día, Guancho, Rolando, cuarto, y yo he venido haciendo mi música, mi estilo, y lo puse más por mi estilo, por lo que yo venía haciendo, no por de pronto, de, 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 poner a Daniel en segundo plano, Daniel tiene cuatro años, está conmigo, y él sabe que, cómo ha sido mi trato, cómo ha sido, la participación que le he dado a él, yo en los CD, en carátula, en, en, en promoción, en, en vallas, en todo, mi compañero, y él sabe de pronto, tu pregunta es buena, porque, si Mono, sin meter a los Mono y Daniel, pero, los CD pasados, a ver, somos cuatro CD, este primero que le pongo Mono solo, sin Daniel. Bueno, periodista Helen Borke, del Canal 1, gracias por estar presente acá, en este lanzamiento, y prevenimos, a Edgar de la O, a Guillo 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 de la O, bueno, buenas noches, ya como indicaba mi compañero, Paolo, el Geno Borke, desde el Canal 1, dos inquietudes muy puntuales, la primera, cómo ha sido ese recibimiento, acogida, o ese apoyo de su municipio, San Diego, a esta producción, y en general, pues a todo, a todo el trabajo que usted ha realizado, y segundo, en cierto momento, o desde cierto momento, se genera una expectativa, frente a una posible grabación, para el artista, Silvestre, de Angol, ¿algunos temas en redes, que se han generado, esto se va a dar, en algún momento? Bueno, ya se dio nosotros, yo con Silvestre grabé un tema, que fue la chica de la disco, el día pasado, pero hubo un inconveniente con Sony, un permiso, que no le dieron a Silvestre, entonces hubo un enredo, estamos planeando hacer otra cosa, ahora con un film, una canción de la nueva, de mi CD, que le gustó mucho, ya hablé con él, y los otros, de las cogidas que tenía el disco, ha sido positivo, porque, yo siempre saco los discos, y como al mes, a los 15, 20 días, veo como la gente, conectándose, siento que con este galón, se han conectado más rápido, el público. Bueno, sigue el periodista, Écate de Laos. Daniel, buenas noches, Bono, buenas noches. Buenas, compadre. ¿Cómo le va? Felicitaciones. Gracias. Buen trabajo, de hecho, seguimiento al trabajo, por allí, y en realidad, buen trabajo musical. Hace un rato, el mono se refirió, a la proyección internacional, adelantenos otro poquito más, de cómo va a ser ese proceso, de este gran trabajo, de posesionar esa música, allá, este trabajo, en el exterior, y Daniel, un eventual participación, en el Festival Vallenato, de pronto. Bueno, contesto yo primero. Dale, Dani. Festival Vallenato, bueno, yo he participado, en juvenil participé, dos veces, aquí en Valledupar, pasé a la final, en el Parque de la Leyenda, pero ahorita, último, no sé, no está como en mi proyecto, eso de, de presentarme al festival, pero, si me dice bastante, si me dice bastante, preséntate, preséntate, porque, no sé, yo creo que eso me falta, me falta, una presencia, así sea que no gane, igual no, yo creo que no voy a ganar, porque, ahí los que ganan, diez años, no está se presentando, pero, igual se lo merece, porque están muy bien preparados, llevan muchos años preparándose, y, y eso es de preparación, eso yo que, ya están como curtidos, en el tema del festival, en esa nota, que es totalmente diferente, a lo que yo vengo haciendo, acá con la banda del mono, entonces, es diferente, prepararme para un festival, es totalmente diferente, a lo que hago yo acá, pero no lo descarto, más adelante, sí, podría ser, bueno, con lo que me preguntó, el compadre aquí, sobre lo que pensaba yo, de lo internacional, hay un punto, muy avanzado en eso, porque, por eso grabé la canción, La Bombona, una canción, que suena un poquito más, más fresca, un poquito más reto, porque tenemos un empresario, que se llama Huacamba, en Estados Unidos, que, ya firmamos con él, tenemos una gira en abril, ya estamos, con los de la visa de trabajo, y, él me dijo, él me dijo, tú con vallenato, vallenato criollo, con tus raíces, no va a ser fácil, porque, ¿por qué? porque, por los sonidos, tienes que grabar, un tema que podemos promocionar para acá, entonces, La Bombona, es un tema, más fresco, miren que, como hizo Carlos Ibe, Carlos Ibe, le tocó reinventarse, con sonido nuevo, para modo, no llega internacional, Silvestre lo ha intentado, lo está intentando, y yo pienso que tiene, él conoce el mercado de allá, él sabe que de pronto, con canciones, con poesía, con letras, de pronto no, va a ser difícil, poder no llegar internacionalmente, a donde pensamos llegar, o queremos llegar. Bueno, cerramos la ronda de preguntas, con, las palabras de Isaac León Durán, nos complace tenerlo aquí, Isaac León Durán, no me vaya dando un momento, ¿está preparado? Buenas noches a todos acá, los amigos de la prensa, los conocidos, y los jóvenes, los nuevos, bienvenidos, bueno, yo no voy a hacer preguntas, yo vine a apoyarte, y apoyar a Danielito, los aprecio mucho, y apoyármeles a la orden, en el programa mío, dos horas, para ustedes, para su servicio, y aportar lo que yo pueda, para el bien de ustedes, y del CD, que hay que moverlo, y felicitarte, porque el CD está bueno, y hoy en día, ya, no, que lo que diga la UNESCO, que el vallenato, no sé qué, no, hay que grabar, lo que le guste al público, porque este es un negocio, esto tú no vas a, comprar huevo, para vender huevo, tú tienes que hacer un trabajo, para que guste, se comercialice, y para que el, el producto, cuál es el producto, que te contraten, en todos los pueblos, y ciudades, y fuera del país, así es, porque, porque, claro que no grabó, vallenato, no hay pa' que, si, grabó un disco, que le gusta a la gente, que es lo, lo importante, claro, y ya sabe, yo te voy a tus órdenes, yo lo aprecio mucho, siempre lo he tenido en cuenta, te llamé, que necesitaba, un material, de publicidad, no me ha llegado, no me ha llegado, unas camisetas, lo manda ayer, donde están, ayúdame, monorromero, es lo único, que le voy a pedir, claro, yo no tengo plata, pero tampoco necesito, yo, lo que necesito, es un material, para publicidad, eso va, y bueno, felicitaciones, gracias, y a Danielito, una vez, este, última, y Mario, yo estaba en el parque, la leyenda, presentando, y Danielito, estaba tocando, yo quedé, porque los taxis, estafan, yo digo, voy a, me encuentro un taxista, que me va a estafado, me va a atracar, y miro para todos los lados, y veo a Danielito, 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 yo me voy, hermano, usted será capaz, de sacarme de aquí, no, yo lo llevo, hasta su casa, quiero agradecerte, Danielito, eso hace, como cuántos años, como cinco, seis años, gracias, porque me sacó, de un lío, que estaba, bien, quedado ahí, oye, y gracias, y cuente conmigo, en lo poco, que yo pueda servirles, estoy listo, para hacerlo, gracias, éxitos, y felicitaciones, gracias, venga, ven maestro, aplauso para el maestro, bienvenido, Raúl Patricio, y a los varios, por ahí, nos da el mundo, oye, bueno, muchas gracias a todos, por haber existido, a la luz de prensa, seguimos a las preguntas, individuales, ya para los medios, para yo y yo, niña, aparte mi compañera, de hecho noveno, bueno, ya eso, son entrevistas, aparte, vamos entonces, a ver los, videoclips, de la producción del mono, va a ser la pregunta, esos videos, se han demorado, el micrófono, por favor, Lario, lo secuestraron, lo secuestraron, el del video, gracias, Gillo, ya tú lo anunciaste, yo estaba aquí, mono, 2007, casa de Osvaldo Rolón, te presentaba, Javier Coronado, van a ir claro, como, el nuevo artista, vallenato del folclorio, yo estaba ahí, hoy día han pasado, 17 años, 11 trabajos discográficos, y tal cual, como lo dijo Silvestre, el que tiene el poder, es el que tiene las canciones, claro, fácilmente, decías que vas a, a nacionalizarte más, en el tema del román, sí, que eso quiere ser, porque en el interior, falta mucho, 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 porque yo he sido, yo he querido siempre, pero siempre, nos hemos quedado, cortos en la costa, en los santanderes, pero Medellín, Bogotá, Cali, siempre ha sido difícil, yo digo que el tema, también radial, también ha bajado mucho, tenemos que buscar otra estrategia, que no sea solamente radio, que sea también, trabajo de campo, de discoteca, porque, si, revés, se, Se.